Hola a todos, soy DomPJC y esto es Hollow Knight Estamos ante un juego que posiblemente, bueno, según muchísima gente es una obra maestra Yo lo he probado un poquitín, lo probé hace tiempo en pirata Y bueno, ahora con las ofertas de Steam, pues resulta que estaba por 10€ y de hecho es lo más barato que existe ahora mismo Me lo voy a comprar ya, ya es la hora Y bueno, es un juego que ya estáis viendo simplemente visualmente la presentación, muy bonito Y luego estamos escuchando esta música, esta banda sonora Que está, que está genial Voy a reducirlo de todas formas un poquito, vale Volumen de sonido, de música, vamos a bajar también el sonido, que supongo que serán los efectos Y vamos, vamos a ello gente, vamos a ello Vamos a probar que tal está el juego Obviamente no he jugado nada, así que me darán los trofeos y todo eso Como digo, he jugado un poquitín en... Bueno, jugué en su día hace... no sé cuándo salió el juego, cuando recién salió En pirata Y es uno de los juegos que dije, uy, esto... esto... esto tengo que comprarlo ¿Por qué? Porque como desarrollador, que estoy intentando ser Pues... aunque todavía tengo mis dudas de si lo seré Pues visualmente es precioso En los bosques agrestes, con respeto y tristeza pronuncian tu nombre Nadie podía domar nuestras almas salvajes, pero tú te ganaste el renombre Bajo vigilancia pálida nos enseñaste, cambiamos, redimimos nuestro básico instinto A bicho y bestia le otorgaste un mundo nunca visto De... alejía... para no sé quién Ok La historia no tengo ni idea de qué va Parece un mundo sombrío No he leído mucho sobre la historia, no... prácticamente nada Era uno de los juegos que tenía muy pendiente Estuve pensando hasta comprármelo en Switch Porque es uno de los juegos típicos que dices tú Uy, pues... a este juego como Celeste y todos estos le vendría muy bien, ¿no? Así que nada, apoyo al máximo Hombre, siempre y cuando sea lo más baratito, ¿no? Aunque me cueste menos el juego Pero siempre apoyo a los... a esos desarrolladores, ¿no? Que... que hacen buenos juegos Ya sean desarrolladores triple A o... o indies Que... que madre mía Vale, ahí tenemos a nuestro protagonista Que no sé dónde está bajando No sé si del infierno No... no tengo ni idea Obviamente todo esto son personajes muy extraños Que son tipos insectos Al menos es lo que me aparenta Y... y bueno Pues tenemos una especie de... De punta de lanza Como... como espada O como cuchillo Como defensa, ¿no? Como arma El juego lo estoy jugando... En 4K Perdonad por la tos Ojalá mejore El juego lo estoy jugando, como digo, en 4K Vale, lo primero que he notado Es que dependiendo de la pulsación Que haga con el... con el botón Estoy con el mando de Play 4 Para que no haya ningún botón Un juego de Team Sherry Un estudio que al parecer Es muy, muy decente Y... bueno Pues... guay Por aquí tenemos algo No... Eh... sí, sí que tenemos algo Genial Pues... tengo que decir Que el juego me va a 220 FPS Lo estoy jugando en 4K O sea que... Me tengo que acostumbrar A mantener pulsado el botón de X Vale Al desalto Fijaos Estos detallitos ¿Vale? Están geniales, tío Están... están... están estupendamente En fin No sé la duración ¿Cuál va a ser? Vale, ahí tenemos el primer enemigo Fácil Y como digo No sé la duración Eh... cuidado Vale Parece que no se tiran Muere, muere Dos golpes y muertos Parecía que no había dificultad Vale Supongo que habrá que subir Vamos a... A ver esto un poquito por aquí A ver que tenemos Vale Un poquito por acá Otro poquito por acá Por aquí no tenemos nada No Vale Vale Me tengo que hacer a los controles Como veis Y también a cuánto puedo saltar Porque ahí no puedo llegar Vale, perfecto Vale Cuando lo jugué pirata Las cosas estas que caían del cielo Yo no me daba cuenta Y... Por aquí puedo ir Espérate, vamos a inspeccionar esto primero Porque ponía inspeccionar Vale ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Me ha dado la mierda esa Vale Concentración Manteremos círculo Y fijaos Que nos hemos curado Pero necesitamos más concentración O rellenar más La cosita esa Pero bueno A ver Seres superiores Estas palabras son sólo para vosotros Vuestra enorme fuerza Os distingue entre nosotros Concentraos Y realizaréis hazañas Con las que otros Sólo pueden soñar Reúne alma Vale, así es como se llama Golpeando a enemigos Una vez que tengas suficiente alma Mantén círculo Para concentrar alma Y curarte Que es lo que acabamos de hacer Mira tú que bien Vale Por aquí se puede ir Vamos a ir por aquí primero Aquí tenemos un enemigo Vale No me ha dado, ¿no? Ya por un momento Que me había dado Pero no Cuidado Perfecto Me he dado cuenta Tengo que estar atento A la Como digo A la parte superior Para no recibir así daño gratuito Más que nada No es un juego que A simple vista Parezca difícil Aunque la gente dice Que es difícil A mí no me parece difícil Para mí ¿Qué cojones? ¿Me han dado? Vale Pues Ok Vamos a curarnos Que es gratis Y ya estaría Muy bien Por aquí tenemos algo Mariposas O algo Qué asco Qué asco Qué asco Tío Ah mira Se me ha puesto vida Arriba No me da cuenta Ay que me caigo Se me había puesto vida Arriba Gente Que no me he dado cuenta Ahora tengo como dos vidas Más ¿No? Como dos de salud Más Que nos va a venir Genial Chaval Qué susto Obviamente esto es obligatorio ¿No? Supongo Conforme vas Progresando Supuestamente Digo supuestamente Porque llegué hasta una tienda Donde podías comprar Una brújula Y algo más No recuerdo qué más Compré la brújula Y ya dejé el juego Así que Nada Esto hay que hacerlo rápido Porque caen cosas Vale Aquí he visto yo algo Perfecto El dinero Ahí está Perfectito Con este dinero Pues puedes Eso Espérate Ay que me da miedo Ahí está Es muy fácil Pero como digo Tengo que adaptarme A ese salto Y al mantener ese salto Vale Y ya llegamos Por aquí era nuestro camino Que se ha derrumbado Y continuamos por aquí La duración de los Como veis Estos detalles De destrozar el escenario Mola un montón En serio Está genial Pero bueno Más allá de este punto Se espera la tierra Del rey Y creador Uyuyuy Cruzad este umbral Y obesez Sus leyes Sed testigos De la última Y única civilización El reino eterno Hayou Ah amigo Ese es el tío Del principio Madre mía Que dura Estaba la puerta Era muy grande Esa puerta Vale Nos tiramos Supongo Ok Como veis Los detalles Son la Son la leche Por no decir palabrotas Vale Creo que llegamos Si Llegamos a la ciudad Boca sucia Si señor La ciudad Desvaneciente Porque Creo No se No estoy seguro Pero Pirata al menos Había veces que leía Y el Como decirlo Y el Y la traducción No estaba bien Vale O sea No No se Vale Vamos a escuchar A este tío Saludos Viajeros Me temo Que solo Viejo Insecto Lo veis O sea que son insectos Me temo Que solo quedo Yo para darte La bienvenida Pues madre mía Nuestra ciudad Ha quedado en silencio Como puedes ver Los otros residentes Han desaparecido Bajaron por el pozo Y Uno por uno Uno por uno A las cavernas Inferiores Antaño Hubo un gran reino Bajo nuestra ciudad Cayó en la ruina Pero aún Trae a gente A las profundidades Riqueza Gloria Iluminación La oscuridad Parece prometer Todo eso Seguro que tú también Quieres buscar Tus sueños Ahí abajo Bueno Pues ten cuidado Un aire enfermizo Llena el lugar Llena el lugar Las criaturas Se vuelven locas Y los viajeros Pierden sus recuerdos A lo mejor Los sueños No son tan buenos Después de todo Muy bien Vale Aquí podemos descansar Mierda Hemos descansado Y se me han quitado Los dos corazones Pues igual no debería Haber descansado Me cago en panini Inspeccionar Para todas vuestras necesidades Iselda Y Cornifer Ok Abriremos pronto Vale Si no me equivoco Cornifer Que la verdad No sé si era ese El nombre o no Para nada me suena Es un nota Que me da como un mapa O algo así extraño Y dice que su mujer Tiene una tienda Su mujer creo que Si se llamaba así Iselda Me suena el nombre Al menos Y es la que nos vendió La La brújula Me vendió a mi ¡Eh! Que me he caído tú Que chusto Vale Y por aquí Nos encontraríamos Al tío ese Vale Aquí tenemos enemigos Vamos a estudiarlos un poco Vale Ok No me ha hecho daño ¿No? Vale Perfecto Vamos a pillar las cosas A ver Supongo que como en todos los juegos El luteo de monedas Porque a ver Esta zona Se reinicia Cada vez que yo salgo O entro O tal ¿No? Así que Supongo que A ver El luteo y demás Será interesante Pero Más adelante Pues conseguiremos Una forma de ganar más dinero No tengo ni idea Así que Yo supongo ¿No? Como es característico Vale Me ha dado Me ha quitado Uno de vida Bueno No pasa nada Mira Por aquí podemos ir ¿Esto qué es? Un nota llorando ahí Vale Esto si no me equivoco Me parece que Había una especie de gusanos Que tú podías Traer aquí O algo así Los pillabas Y venían aquí Pues como veis Hay un montonazo De sitios De agujeros Así que serán Como los típicos Coleccionables Y ya está Supongo Así que Nada Como veis Uy Uy Madre Me cago en panini El mierda ese me ha dado Vale Vamos a curarnos Que ahora mismo No A ver Lo suyo Creo que siempre Es curarse Porque como veis Es aprovechar Ah Para abajo No puedo Si saltando Si Pero en una plataforma No Ok Ok Vale Puedo seguir bajando Estoy bajando demasiado No se si me debería haber ido Por la derecha Quizás Vale Como veis Bueno Mi juego es un poco Así Asustadizo Vale Por aquí hay otra zona Vamos a ver Vamos a seguir Uy Vamos a seguir bajando Un poquito Mira por ahí tenemos Otra zona más Vamos a ver Que hay por aquí Inspeccionar Esto que es El camino del peregrino Viajeros de Hallownest Descended Por las verdes Espesuras Y las arboledas Las arboledas Fúngicas Hasta la ciudad En el corazón Del reino Allí Todos los deseos Se cumplirán Y las preguntas Hallarán Respuesta Hallarán Respuesta Ok Lol Lol Vale 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 Pues Tenemos un boss Aquí Ok Esto no lo jugué yo Para nada Aunque el no se esconde No le puedo dar Vale Parece que Más adelante Será este enemigo ¿No? La verdad Creo Me parece que Yo fui por aquí Porque me suena La cosa esta Esta cosa Me suena Vale La lectura La lectura no Porque no me acuerdo Pero la cosa Esa aquí Si que me suena Lo que no me suena Es el enemigo Eso si que no me Me cago en Me cago en Me cago en Bueno da igual Como veis Soy muy patoso Ya mejoraré Ya En fin En lo que hay Aquí hay una zona Para bajar Amigo Aquí era Tú Escucha en la Vocesita Mira este Tiene que ser Si no me equivoco Hola Has venido a explorar Estas preciosas Aunque viejas ruinas Si es así Ignórame Me encanta explorar Perderse Y volver a encontrar El camino Es un placer Como ningún otro Tú y yo Tenemos una suerte Increíble Soy cartófago Cartófago Sí Cartógrafo Y ahora mismo Estoy dibujando Esta zona ¿Te gustaría comprar Lo que llevo ahora? Vale Cuesta 30 Bastante Me cago en todo Que le dano Sin querer Entonces no te interesa Si me interesa Amigo ¿Has cambiado de interés? Si, si Menos mal Vale LB LB es el de arriba Un mapa puede serte útil Pero él Solo te va a decir Dónde está Si ubicarte No es lo tuyo Sugiero que compres Una brújula A mi mujer Y Zelda Acaba de abrir Una nueva tienda De mapas De boca sucia Es la que vende Todo tipo de cosas útiles Vale Ahora ya podemos ir para allá Vuelvo a verla Cada vez que termino De cantografiar Una zona Siempre se alegra En tanto de verme Seguro que muero O algo No sé No sé cómo es La historia Porque yo más de aquí Prácticamente no hice Luego de aquí yo subí Y ya está Así que Ojito Vale Estamos Vale Fijaos que la zona Esa de la izquierda Abajo hay un nota Con gafa Con una trompa Vale Pues ese es El nota este De la derecha Así que tenemos Una zona para la izquierda Y otra zona Para ir por la derecha Nuestro objetivo Va a ser ir primero A la izquierda Y luego a la derecha Para subir Luego irnos a la izquierda Y luchar contra esa especie De boss Y luego De eso Pues volver a subir Y completar Todo eso ¿Cuánto tiempo nos llevará? Pues no lo sé Depende de lo mango que sea Y de lo rápido también Que juegue Vale Por aquí a la izquierda No es No Si no me equivoco Más por aquí A la izquierda Eh Pues estupendo Vale Por aquí tenemos algo Que no podemos Vale Me cago en su prima Que susto Vale Por aquí Hay un truco Que descubrí Y que me acuerdo Que es ese Vale A ver Lo tengo que hacer bien Ahí está Y como veis Pues puedo ir pillando Estas Estas cosillas Sale Más rápido De lo que yo pensaba Gente Buenísima Vale Vamos a curarnos A que no puedo curarme Muy bien Pues estamos Jodidí Ojo Vale Como veis He luchado Con mucho miedo Pero mira Me he cargado Un nota Como más potente Y me he podido curar Mira Fijaos Me he curado Bastante Supongo que los enemigos Pues Serán cada vez Más complicados Y todo el rollo Ay Me susto Vale Esta es una de las orugas Que yo encontré Es más Esta es la que yo encontré Así que guay Y bueno Como veis de momento Bastante sencillo Es verdad Que estoy cometiendo Muchos fails Pero Lo dicho Es Es sencilluti Es sencilluti No me lo creo En serio Tío Que parguerita soy Bueno No pasa nada No pasa nada Eso me pasa por impaciente Tío Por ser tan impaciente Vale Puedo ir por aquí No No me lo creo Tío Que manco eres Ay Tengo que adaptarme Todavía Al juego Vale Puedo subir Que no se muy empaque Ahora mismo No me interesa Me interesa ir por la derecha Según el mapa Que el mapa era Con este Con este botón Vale Estás guapo Porque el juego No se No se pausa Fijaos que Además ando más lento Y todo Lo cual pues Mola Mola bastante Si señor Mola bastante Vale Por aquí tenemos Más cositas Ok Por aquí Yo creo que ya no fui Porque esto no me suena a nada Y lo tendría que recordar La verdad Así que Nada Vamos a ello Perfecto Me cago en Panini Colega Está muy gracioso Que mierda Que cada vez Que golpees Te echa para atrás Así que Está guay Gente Está guay Vale Aquí tenemos algo Secreto Estaba clarísimo Es más Prácticamente El juego Te estaba Indicando ¿No? Mira Por aquí Podemos mirar Podríamos llegar Con este atajo A esa zona Imagino Vamos a pillar Estas moneditas Que nos dan falta Que co- Susto Chaval Vale O sea Que esto está cerrado Hasta que nos carguemos A los enemigos O algo O qué No me gusta Ese enemigo Ay Es que eres un pringado Pablo Es que eres Un pringado Vale Lo voy a curar Más peña Luego es lo típico Que a estos tíos Me los cargo Sin ningún pro Me cago en todo Lo cagable Tío Venga Uno menos Vamos a apurarnos Vale Perfecto Ay Qué coño Qué susto Joder Que lo escucho Muy fuerte Y me asusta Joder Se cerró Y me pegó Un susto Se abrió Y me pegó Otro susto Vale Por aquí Creo que no Se debería ir Más que nada Porque según El mapa ¿Dónde coño Estoy? Según el mapa Tío Esto no aparece En el mapa O qué pasa Tío No, no, no Esto no aparece En el mapa Gente Curioso Curioso ¿No? Bueno Mira Tenemos aquí Vale, vale, vale No pasa nada Porque no aparezca Porque Fijaos Que Que era recompensita Es que creía que se Iba a poder seguir avanzando Algo Digo Hombre Tendría que salir ¿No? Por ahí arriba No sé Si voy a poder llegar Parece que No Así que En un futuro Quizás Con un doble salto O algo Pues podamos ¿No? Otra vez El tío este Vale Como veis Poquito a poco Pues me lo voy cargando A ver Son fácil Lo que pasa Que me entra el miedo Y ya está Tengo que estudiar un poco Mira Se puede ir por abajo Y se puede ir por arriba ¿Por dónde nos interesa? Pues no tengo Ni idea Gente Supongo que por abajo Quizás Esto que mierda es Ah Coño Esto nos ha curado Uno de vida ¿No? Si 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 Fijaos Que nos cura La La concentración Esa extraña Y esto es para descansar Ah Vale Es como un punto de control ¿No? Si no me equivoco Creo que es como un punto de control Vale Mola O sea que cada vez que veamos esto O que encontremos esta puerta Quizás Porque a lo mejor son todas así Pues significará eso Que es un punto de control Vale Pues nos viene bien un punto de control Eh Aparta escoria Vale No me ha hecho daño No me ha hecho daño para nada Aquí hay algo Si, si, si Aquí hay algo Que justamente ha caído En una zona de estas de dinero El otro Que me cargué Cayó exactamente igual Y por eso Solamente por eso Mira por ahí arriba No se puede ir Vale Vale bastante Así gente De momento Mira por ahí abajo Hay Uh madre mía ¿Cómo me la juego? ¿Cómo me la juego? Gente Muy bien Muy bien Y muy bien Creo que por ahí a la izquierda No se puede ir Así que O no me ha parecido muy Factible el camino Igual Ahora por aquí arriba Se puede ir O algo Estos bichos son súper fáciles Así que venga Vámonos Que nos vamos Buenos días señores ¿Cómo estáis? Genial No se si podremos En serio tío Creía que si iba a poder Ir por ahí a la izquierda Pero que va Vale Tenemos una zona baja Y otra zona aquí arriba Con regalitos Vale A ver ahora Cómo cojones subimos Gente Vale vale Me cago Que se puede ir Por aquí abajo No me he dado cuenta Ya decía yo Que iba a ser Demasiado difícil Vale Y vale Facilísimo Muy bien Vamos a curarnos Como siempre Creo que es lo más óptimo La verdad Y Uy perdón ¿Qué estoy haciendo? Y ahora mismo Deberíamos estar En la parte derecha Del todo ¿No? Donde Deberíamos Subir Si subimos Y nos vamos a la izquierda Supuestamente Nos encontraremos Con el boss Ahí tenemos Un indicador Que no tengo ni idea De lo que es Y aquí tenemos Más zonas Bastante Grandes A ver Tengo una Vale Tenía una Una curiosidad Simplemente Si se podía ir Por ahí Vale Vamos a investigar Un poco Ah amigo Es que por aquí No se puede ir No 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 Es que no se puede ir Vale Ok Entonces el camino Es este Vale Pues entonces Será esta la parte derecha Que aparece en el mapa ¿No? Supongo Aunque por aquí También se puede ir Hay ahí Dinerito No me lo he cargado todavía Me cago en Panini Chaval Y me doy yo solo Pero bueno Hay zonas Que creo que se puede ir Y al final Nada Me mola mucho Como Como rebotan Las Las moneditas La verdad Mola un montón Mira por aquí Si se puede ir Un ojito Porque ese es nuevo Seguramente tendrá Un patrón diferente Y por aquí No hemos ido Me gusta destruir cosas Estamos yendo Muy a la izquierda ¿No? Uy No podemos ir Por aquí Gente Vale Pues nos vamos Quedando en la memoria Un poquito El mapeado Fijaos que Ahí tenemos Una especie De tumbas Casas No sé muy bien Esto igual Es un atajo Posiblemente Sea un atajo ¿No? Tiene pinta Pero claro ¿Cómo llegamos ahí? No lo sé En fin Llevamos 26 minutos No sé si subir esta serie En el canal principal O en el canal secundaria De momento Voy a subirlo En el canal principal ¿Vale? O sea De momento no Lo voy a subir En el canal principal Creo ¿Vale? Creo que se lo merece Vale Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? ¡Lol! Vale No te ha pegado un salto Pero pega un salto Un salto de mierda O sea El salto es siempre el mismo Vale Un enemigo bastante fácil Esto que mierda es ¿Qué hemos hecho? Vale Nos hemos llenado el alma Amigo curioso No ha habido un guardado ¿No? Como tal Ojito Porque igual es un boss Ahora No parece Todo esto ahí En plan Desértico Gente A ver Espérate Que por ahí Parece que se puede ir ¿Y qué tenemos por aquí? Tenemos más zona Pero claro Aquí el mapa Ya no me No me está ayudando Para nada Más mosquitos de eso Y más zonas por ahí Con señales Por aquí no se puede ir Bueno Pues de momento Voy a seguir por abajo Tío Que si no me voy a Rayar Vale Esto creo que si es un boss Llámame loco Pero creo que esto Es un boss Muere 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 Que viene Que viene Ay Vale Quería que Lo Vale Cuando sube No Vale No solo cuando sube Vale No me dejes curarme Vamos a curarnos Ahora ¿Qué cojones? ¿Qué co...? Vale Patrón de movimiento Gente No creo que sea complicado Soy imbécil Coño Ya está tío No es tan complicado Joder Con lo fácil que es Cuidado 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 Que se lanza Que se lanza El ataque Ay No No, no, no Que asco Que asco Que asco Que es eso Yo me curo Muere 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 Vale Perfecto Ha muerto Me ha dado 50 Ah Ahí van a salir Cosas Si o si Amigos Ahí van a salir Que asco Coño Ya está Vale Un boss Bastante fácil Es el primero Yo he manqueado Bastante Gente Pero Joder Mola 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 Si señor Me ha mantenido ahí Un poquito en tensión Por aquí se puede ir O algo Hola Vale El nota Me placa O algo ¿No? Está todo zumbado Está todo zumbadísimo Vale Por aquí se puede entrar ¿Qué le pasa a esto? Hola Oro Maldito soquete Empuñas tu aguijón Como una maza Es mí Eh ¿Cuánto hay que seguir bajando? Oh ¿Qué? ¿Quién eres? Entiendo Esta vieja aldea Qué sueño tan extraño Que me ha guiado aquí abajo Que me ha guiado aquí abajo Si no me hubieras encontrado No creo que hubiera despertado jamás Soy Sly Normalmente llevo una vida tranquila En boca sucia El aire De estas ruinas No me va bien Así que mejor vuelvo a casa Ojito Si vuelves arriba Ven a verme Probablemente sea la cara más amable Que puedas encontrarte Y te agradecerá Apropiadamente Tu buena acción Imaginaos que luego intenta matarme o algo Como mola tío Vale Como veis Han respao Epa Por ahí se puede ir amigos Ah vale Pero esta es la zona Vale 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 Esta es como una especie de atajo ¿No? Me mola Si señor ¿Eh? El juego Pinta de puta madre Gente Vamos a jugar Un poquito más ¿No? Digo yo ¿O qué? Es que me gustaría Irme otra vez al pueblo Pero que el pueblo está Vale Por aquí no podemos ir Perfecto Vale Por aquí tampoco podemos ir Esta es la zona que Está Sly Y por aquí Sería el camino apropiado ¿No? Digo yo Muy bien Esto se rompe Ah no Creía que se rompía O algo Pero No Como veis Ya le tengo un poquito Me Ay Joder Que no los he No los he visto Iba a decir Que como veis Ya le tengo un poquito Menos de miedo A esta peña Pero como soy imbécil Pues No me fijo A ver si por aquí hay algo No Es que claro Los mosquitos estos de mierda Como que no se ven Como que no se ven Ahí está Pillad Asquerosos Ah que luego muere Con dos engendros Ok Estupendo Vale No creo Como digo No creo que las monedas sean Super importantes Esta marca Para que es Esto nos lleva aquí A otro sitio Inspeccionar Ojito A ver Una puerta Con una ranura abierta Vale Supongo que esto nos llevará A otro mapa No Imagino que aquí se acaba El mapa O algo O a otra ciudad Imagino Que chulo tío Pues de momento Me está gustando Un montón Me cago Me cago Me está En serio Me está gustando Un montón Vámonos A vosotros Que os parece Os gusta el juego Si No Tal vez A ver Que no me quiero caer Cuidado Bueno Ahí te quedas Amigo Ahora te das prisa ¿No? Asquerosillo Vale Vamos por aquí Como veis Me estoy adaptando A los controles Por aquí se puede ir Espero que sea camino Parece camino secundario Que hay mucho Pincho Me da miedo De trampa O algo Amigos Que por ahí arriba Se puede ir Ok Ahí tenemos Un gusanito Pero claro Ah Espérate Ya sé cómo ir Ya sé cómo ir Gente Mira Amigo mío Amigo mío ¿Sabéis por qué lo he pillado? Me cago en todo Me cago en todo A ver Que esto para mí Es complicadito Bien Buenísima Vale Tenemos vida Tenemos vida de sobra Así que Y no hay tampoco Me cago en Y no hay ningún enemigo Así molestando Venga Vamos a curarnos A ver Esto no es tan complicado Pero tío Es que el problema Que tengo Vale Voy a intentarlo Con la cruceta Que creo que va a ser Más fácil Gente Vale Sabía Lo sabía Que no lo hacía bien Pero por cierto He sufrido daño O no he sufrido daño Porque creo que No he sufrido Daño Es que se me quedan pegados Malditos dedos Tío A ver Esto con teclado También es ¿No? Vale ¿Cómo se hace aquí? ¿Cómo? Bueno Puedo Es que a ver A ver Con teclado ¿Cómo es? Tío Porque es que esto Me va a hacer más fácil Con teclado Pero Pero ¿Cómo? Vale Vale A ver Una Dos Y tres Ahí está Ahora tengo que hacer lo mismo Me cago en panini Tío Es que No puedo No puedo Pero a ver No es complicado Lo que pasa es que Con el joystick Y con el Un momentito Que se me ha quitado Una Una cosa De la cruceta Vale Ya A ver Bien Es que eso lo tengo que hacer Tres veces seguidas Ahora Joder Es que es fácil Tío Es que maldita Es fácil Pero es que No me sale El para abajo Tío Es que es el problema Que tengo Coño Joder Me cago en panini Tío Me cabrea Es un montón Me fastidia Más que me cabrea Vale Eh Eso nos da algo No No A ver si veo algún enemigo Por aquí Como este Este me da Un poco De cojones Vale Vale Tiene un set de movimientos Este tío es nuevo Ay Ay Que viene Que viene Este tío es nuevo Vale Hay que pillarlo Cuando esté golpeando O sea Está clarísimo Pero Vale Por aquí No me la voy a jugar Estoy a nada de vida Eh ¿Dónde está la cosita Esta asquerosa? Que estaba por aquí No había algo Por aquí volando Ya no estás Me cachis Me la juego Tío Me la juego Que yo soy así De loco No No me la voy a jugar Porque llevamos ya Casi 40 minutos Y tampoco es plan ¿No? Vale Voy a intentar ir a por el Mierda seca Esta Es que el nota Cuidado 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 Vale Es que los notas Se dan Se dan la vuelta O sea Ojito Ojito Vale Por aquí arriba Creo que se puede ir Vale Mira Tenemos mierda Secas De estos Vale Todavía no me he curado Al máximo Ahora me cae Cualquier cosa Y pillo A ver ¿Esto qué es? Otra zona Por aquí Es que esto es enorme Vale Vale Vamos a esperar Que venga Y así nos recuperamos Un poquito Ya está Perfecto Nos recuperamos Y ahora ya estamos Un poquito más seguros ¿No? Creo yo Aquí tenemos A otro Mierda De esos Que no hemos llegado Por poquito Tenemos que llegar ¿No? Ahí está Y perfecto Nos curamos De nuevo Ya ya iremos A esa zona Porque no es complicada Realmente Y esta zona Que es Esto está Amigo Vale Que aquí hay una manivela Gente Igual esto es un atajo A ver Podría hacerlo Podría hacerlo A la izquierda Debería estar El pueblo Me cago Me cago Me cago en su Y yo no Tío Me caches En todo Colega Me ha desconcentrado El Eeeh 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 Ese tío Está loquísimo Que me ha cargado Contra mí Y muere O sea Ese tío Estaba loquísimo Vale Ya sabemos Que tenemos Que esquivarle O algo Vale Otra vez Saltarín Este Que es Bastante Facilito Bastante Easy ¿No? Bastante Easy El más fácil No Que le he dado No Tío Me cago en su Prima Tío Que le había dado Pero no le había dado En el momento justo Obviamente Además que no No lo he visto Tío No lo he visto Me ha parecido Mira le puedo dar Así Venga muere Amigo Perfecto Perfecto Como veis Nos vamos recuperando Constantemente O sea No tenemos problemas En esto Vale Es uno de los Notas estos Que van a abrazarme Vale De momento Como digo Es así A ver Quiero dejarlo En el pueblo Gente Vale Obviamente No se puede ir En el futuro Se podrá ir Vale Perfecto Y perfectísimo Vale Aquí no hay nadie Vamos a pillar esto Y esto también Y de paso Que estamos al lado Cuidado con este Muy bien Vale Ya sé Donde estamos Sé donde estamos Gente Sé donde Estamos Aquí arriba Es lo del pozo ¿No? Vale Buenísima O no Supuestamente Me había caído yo Por aquí A lo mejor Era esta zona Vale No Esta zona Es la de los La de los Busanitos Esos Tío Vale Pues Yo que sé Vamos por aquí Supongo que habrá Una zona Para subir Me cago en Panini Colega Esta tiene que ser La zona ¿No? Si Subir Es más Esa era La zona Lo que pasa Que me fui Por la izquierda Y no me acordaba Que era por la derecha Ok Mira Ahora tenemos La ciudad De Paneciente Vale Ya tenemos La zona Esta De la chica Lo vamos a dejar Por aquí Gente Mírala a ella Comprar Papanada Vienes a comprar un mapa En realidad es mi marido Con quien debería comerciar Pero vaya sorpresa Está ausente Explorando ahí abajo Aparecerá ocasionalmente Para traer mapas nuevos Para la tienda Pero me gustaría Que pasara más tiempo Por aquí No tengo mucho interés En llevar Una tienda Yo misma Veamos Que tengo que Para vender Vale Y aquí tenemos La bruja Caprichosa Esta la compré En su día Pluma Necesitarás esto Si quieres Actualizar tu mapa Con las nuevas zonas Que explores Amigo mío Yo creo que es Interés Interesante Incluso más Que la Que la pluma ¿No? Yo diría Marcador De banco Vale Esto también sería Interesante ¿No? Son útiles Si está exhausto Y necesitas encontrar Un lugar donde sentarte Creo que esto sería Interesante Pillarlo Marcador De capullo Vale Esto también está bien Marcador de vendedores Supongo que también estará bien O igual no tanto De aguas termales Bueno Si tenemos El de los Pancos Realmente El de las aguas También lo tendremos ¿No? Entre comillas Marcador Escarabajo Estos marcadores Son nuevos Nuevas adquisiciones Para la tienda Puedes usarlo Para marcar Punto de interés En tu mapa El color es algo Relajante ¿No crees? O sea que podemos poner Un punto indicador Y aquí otro ¿No? Bueno Me parece un poco Truño Vale Lo que más me interesa Sería esto Y como no hay más nada Pues vamos a comprarlo Objeto comprado Y ya de paso Vamos a comprar Mira Podríamos comprar Ah no Estas dos cosas no Pero bueno Vamos a A comprar Esto Y ya estaría ¿No? Yo creo Sí Yo creo que Más o menos Entre estas dos cosas Porque yo creo que La brújula Más o menos Me oriento bien Creo Personalmente Luego había una tienda También del enano Ese de Sly O algo así Se llamaba A ver si está aquí Este es Aquí está Sly A ver Ah hola Sabía que volveríamos A vernos ¿Qué te parece Mi acogedora Tiendesita? Me he acomodado Bastante por aquí Vendiendo baratijas A viajeros como tú Si está planteando Un viaje Tengo varios objetos Que pueden mejorar Tus probabilidades De sobrevivir Pues igual me interesa Más pillar El nota este Pero bueno En fin No me arrepiento De lo que he comprado A ver Fragmento de máscara Esta cosa vieja No es más que un fragmento De algo mayor Pero bueno Quizás tú puedes Secarle algún partido Hmm Pues no sé ¿Para qué servirá? Fragmento de vasija Una pieza de una vasija De alma Ya sabes Es sorbeste Tal No me gusta El aura que emite Pero es bastante raro Así que te tendré que cobrar Un precio alto Llave simple Simplemente una llave sencilla Podrás usarla En muchas cerraduras Lo que es útil Si te gusta Si te gusta Adentrarte en lugares Donde no deberías Cuesta 900 Ojito Bueno y esto cuesta 1800 La interna de lume Lumélula Que es más importante Una luz que guíe tu camino O un amigo que permanezca a tu lado Porque no ambas cosas Llévate este brillante Pequeñín Como tu compañero Que te iluminará Hasta los caminos O sea Ojo Una luz que guíe tu camino A ver Que guíe tu camino No creo que signifique eso Que te está guiando Al camino Por el cual tienes que ir ¿No? Si no sé que es importante Pero bueno Así a simple vista Parece que no es interesante Huevo podrido He encontrado algo ¿Eh? Supongo que no podría Que podrías comprarlo No echaré menos Su agrio olor Por eso está ahí Baratito Pues Pues no voy a comprar nada ¿No? No sabría yo Que comprar ahora mismo No sabría En fin gente Lo vamos a dejar por aquí Tengo unas cuantas series En ejecución Así que no sé que haré Pero bueno Lo más seguro Es que continúe Y grabe otra partida útil Así que nada Mapa actualizado A ver Vale, vale, vale Guay Mapa actualizado O sea Mola En fin Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Como siempre Muchísimas gracias Por el apoyo Espero que tenga Bastante apoyo La verdad Se ve muy bonito Y bueno Vamos a ver Que tal Continúa Esta mágico Aventura Con este Señor insecto Decir que Los vídeos Intentaré grabarlos Un poquito De media hora Más o menos Vale Que no sean tan largos Como este Y ya está Este es que El primer vídeo Siempre es más largo Lo dicho Muchas gracias Un saludo Y hasta Más ver Adiós Un saludo Un saludo Gracias.